A Ned le dolía todo el cuerpo. Se hirió un poco con lentitud hasta lograr sentarse, sin tenerlo se enferma por los cientos de dolores y pinchazos que le recorrían el cuerpo y que reclamaban su atención. Su cuello y su estómago eran una sinfonía de dolor. Se había torcido la muñeca derecha y sentía como las rodillas se le iban hinchando a cada segundo que pasaba. Sin embargo, el dolor, que era una pura agonía, se localizaba en el costado derecho. Estaba segura de que se había roto una o dos costillas, o al menos se le había astillado. Horrible mujer. A Ned se reclinó un poco más hacia atrás, apoyando su dolorido cuello en su mano Sara, pero lo único que vio arriba fue metal y sombra. Al parecer Ada Wong, la sora de Umbrella, había salido corriendo. Había pretendido engañarla diciendo que no sabía nada de todo aquello, pero a ella no le tomaba el pelo. A Ned Birkin no es ninguna estúpida, pensó. Probablemente la espía ya estaba de camino hacia el laboratorio, quizás corría para llegar hasta ella, ansiosa por rematar su trabajo. ¡Umbrella, Umbrella es la culpable de todo esto! A Ned logró ponerse en pie con un tremendo esfuerzo, utilizando la rabia para sobreponerse al dolor. Tenía que salir de ahí, tenía que llegar al laboratorio antes de que lo hicieran, pero le dolía tanto. La sensación de tener un cuchillo clavado en el estómago era atroz, como si le hubiera aserrado las entrañas, y el laboratorio parecía estar a un millón de kilómetros. No puedo permitir que roben mi trabajo. No puedo permitir que roben su trabajo. Se tambaleó hacia la puerta de la cavernosa estancia, con un brazo comprimiéndole el pecho, donde también notaba una sensación ardiente, y se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado para oír mejor. Disparos. Su eco llegó a través del aire frío procedente del vertedero adyacente, y un segundo después, un siseo poderoso, más disparos, un tremendo chapoteo. A Ned sonrió, aunque su sonrisa no tenía nada de alegre. Después de todo, ella podría llegar antes al laboratorio. El puente. Tenía que bajar el puente para que no pueda escapar. Cansada y dolorida, a Ned caminó tambaleándose. Hasta los controles hidráulicos y activó el descenso del puente. El poderoso zumbido de los motores del puente ahogó los sonidos de cualquiera que fuese el enfrentamiento que se estuviese produciendo. La enorme plataforma bajó dando vueltas sobre sí misma y se acopló en su lugar con un gran chasquido metálico. A Ned se alejó de la pared con un empujón, y se dejó caer sobre la cónsula que había al lado de la puerta. Encontró los botones que ponían en marcha el gran ventilador y los apretó, todo ello sin dejar de sonreír. El zumbido agudo de la puesta en marcha fue sustituido al poco tiempo por un rugido bronco. Él estaba metido en problemas en el vertedero y a Ned no iba a permitir que saliera trepando por la escalera. Con el puente bajado y el conducto de ventilación bloqueado, la señorita One tendría que abrirse paso a tiros. Espero que te hayas encontrado con una manada de lamedolesorra. Espero que te dan pedazos ahí dentro. A Ned se dio la vuelta para alejarse de la consola y se cayó. El dolor y el mareo eran demasiado fuertes ya. Sus amoratadas e hinchadas rodillas golpearon el suelo y enviaron una nueva oleada de hinchazos de dolor a lo largo de sus piernas. Entonces la puerta que tenía justo delante se abrió. A Ned levantó la pistola pero fue incapaz de apuntar y utilizó las pocas fuerzas que le quedaban en no gritar por el sufrimiento y la frustración. Lo siento, William. Me duele tanto. Lo siento, pero no puedo. Una mujer joven se puso en cucrillas delante de ella, con un gesto de preocupación en su rostro. Iba vestida con unos pantalones vaqueros recortados y un chaleco y estaba empapada con agua de las alcantarillas. Y también llevaba en la mano una estilizada pistola de aspecto imponente. Aunque no la estaba apuntando con ella, en realidad no parecía estar apuntando a ningún lugar. ¿Otra espía? ¿Eres Ada? Preguntó la chica en dono dubitativo, mientras estiraba una mano para tocarla. Aquello fue más de lo que a Ned Birkin fue capaz de soportar, ser tocada por un peón conspirador e misericordia de la compañía de Umbrella. —Alejate de mí. Le contestó con un gruñido al mismo tiempo que apartaba con una débil palmada la mano de la joven. —No soy tu contacto. Y no lo llevo encima. Ya puedes matarme. ¿Por qué no lo encontrarás? La chica retrocedió con una expresión confundida en su rostro sucio. —¿Encontrar qué? ¿Quién es usted? Otra vez las preguntas, pero la rabia desapareció, dejándola agotada. Estaba cansada de soportar engaños. El dolor era demasiado grande, y ya no tenía fuerzas para pelear. —A Ned Birkin. Repuso con su voz débil. —¿Cómo si no lo supieras? —Ahora me matará. Esto ya se acabó. —A Ned no pudo evitarlo. Las lágrimas empezaron a rondar por sus mejillas. Unas lágrimas tan inútiles como sus planes. Le había fallado a William. Había fallado como esposa y como madre. E incluso había fallado como científica. Al menos, todo acabaría pronto. Al menos, existiría un final para toda aquella angustia. —¿Es usted la madre de Sherry? —Las palabras de la joven la dejaron sorprendida, pero la sacaron de su estado exhausto como si le hubieran dado una bufetada en la cara. —¿Qué? ¿Quién? —¿Qué es lo que sabes de Sherry? —Está perdida por las alcantarillas —contestó la chica con voz rápida y cargada de preocupación mientras se metía la pistola en el cinturón. —Por favor, tiene que ayudarme a encontrarla. Se la tragó uno de los conductos de drenaje y no sé cómo buscarla. —Pero le dije que se marchara la comisaría —se lamentó a Ned. Había olvidado todo su dolor físico y su corazón latía en oleadas de incredulidad horrorizada. —¿Por qué está aquí? Este sitio es peligroso. Puede morir y el virus G. Umbrera la encontrarán y se la llevarán. ¿Por qué está aquí? —Sí. La joven extendió el brazo de nuevo y la ayudó a levantarse. A Ned no se opuso esta vez. Estaba demasiado débil y horrorizada para resistirse. G. Sherry estaba en las alcantarillas. Si Umbrera la encontraba... La chica se quedó mirándola fijamente y parecía sentirse al mismo tiempo preocupada y culpable, pero también esperanzada todo al mismo tiempo. La comisaría fue asaltada. —¿A dónde llevan las alcantarillas? Por favor, a Ned, tienes que decírmelo. La verdad apareció en mitad de su cansancio y miedo con un amargo rayo de luz. Las alcantarillas llevan hasta el estanque de filtración, que casualmente está al lado del tranvía de la fábrica. El modo más rápido de llegar a los laboratorios. Todo aquello no era más que un truco. La chica, utilizando el nombre de Sherry, todo eso era un truco, para llegar hasta las instalaciones de Umbrera y para conseguir información sobre el virus G. Sherry todavía estaba en la comisaría sana y salva y todo no era más que un montaje para engañarla. —¿Pero la gente de Umbrella sabe cómo llegar al laboratorio? —¿Por qué? Me lo iba a preguntar si ya lo sabe. No tiene sentido. —A Ned levantó otra vez su pistola y su dolorida muñeca no dejó de temblar. Se alejó de la muchacha, se sentía demasiado confundida. Había demasiadas preguntas sin respuesta y como no estaba segura de nada, no pudo apretar el gatillo. —No te muevas. No me sigas. Dijo, haciendo caso omiso del dolor mientras extendía la mano hacia atrás para abrir la puerta. —Te voy a pegar un tiro si intentas seguirme. —A Ned, no lo entiendo. Solo quiero ayudar. —Cállate. ¡Cállate y déjame sola! —Es que no puedes dejarme tranquila. —Atravesó la puerta sin dejar de retroceder y luego la cerró en las narices de la sorprendida y atemorizada muchacha. Apretó su brazo sobre sus costillas, astilladas o rotas, en cuanto la puerta estuvo cerrada. —Sherry. —Era una mentira. Todo aquello tenía que ser una mentira, pero no cambiaba nada de todas maneras. Todavía podía lograrlo. Tenía que lograr llegar hasta las instalaciones para acabar con lo que había empezado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar tambaleándose, cojeando y jadeando. —Entró en la fría oscuridad del pasillo de comunicación y dejó que cada doloroso paso fuera un recordatorio de que Umbrella le había hecho mucho daño. —Una caverna fría y silenciosa, con las paredes recubiertas de hielo, y estoy perdido. —Estoy perdido y agotado y llevo corriendo atemorizado desde hace mucho tiempo, así que me he sentado para descansar. Aquí se está tan tranquilo, tan fresco, pero me duele el brazo. Estoy sentado apoyado contra una pared, una pared en la que ha empezado a crecer espinas, y una de ellas se me ha clavado en la carne. —Y me ha, está atravesando, duele mucho, y tengo que levantarme, tengo que encontrar a una persona, tengo que levantarme. Leon abrió los ojos, y se dio cuenta inmediatamente de que había vuelto a perder el conocimiento. Darse cuenta de ello le hizo dar un respingo, y el miedo repentino lo despertó por completo. —¡Aida, Claire! —¡Jesús, cuánto tiempo llevo así! Apartó con suavidad la mano del hombro, y notó la costra todavía húmeda y pegajosa de la sangre entre sus dedos. Le dolía, pero no con tanta intensidad como minutos antes. Al menos había dejado de salir sangre, como mínimo, en la entrada de la herida. Los girones de la camisa habían taponeado el agujero, formando un sello junto a la sangre coagulada. Se inclinó un poco hacia adelante y extendió el brazo para tocar el lugar por donde había salido la bala. Sintió otra amalgama del tejido y de sangre solidificándose bajo el papital de herida. No tenía forma alguna de estar seguro, pero casi estaba convencido de que la bala había atravesado limpiamente su cuerpo, perforando la carne, pero sin llegar a tocarle el hueso, lo que significaba que había tenido mucha, mucha suerte. Pensó que había sido el impacto de la herida más que la pérdida de sangre o el dolor lo que le había provocado el desmayo, no podía permitir pasar más tiempo recuperándose. Apretó los dientes y se apoyó sobre su brazo sano. Sintió sus músculos agarrotados por el frío húmedo que desprendía el cemento sobre el que había estado apoyado. Su hombro izquierdo rozó un momento la pared y Leon jadeó cuando el dolor se intensificó por un momento, punzante y tibio, hasta que retrocedió poco a poco después de unos segundos para convertirse en un latido sordo. Esperó mientras el dolor emitía, respirando trabajosamente y recordándose a sí mismo que podías haber sido mucho peor. Cuando por fin se puso completamente en pie, decidió que podía seguir adelante. No se sentía mareado y aturdido y aunque vio muchas manchas de sangre en la pared y en el suelo no había tanta como había creído que vería, Leon se giró preocupado por no mover demasiado el hombro de la herida y comenzó a recorrer el pasillo que había hasta una puerta cerrada situada a uno de los extremos. Avanzó todo de prisa, todo lo que pudo, y se atrevió. Vio otro túnel repleto de agua cuando cruzó la puerta, un túnel que se prolongaba en ambas direcciones. Había una escalera a la izquierda, pero ni siquiera pensó en cómo podría subirla sin abrir de nuevo su herida. Además, en el extremo de la escalera oyó las palas de un enorme ventilador que estaba en marcha. Se dirigió hacia la derecha, metiéndose en el agua oscura y provocando pequeñas olas, con la esperanza de ver alguna pista que le indicara hacia dónde se había dirigido Ada Clare. Perseguir a quien nos ha disparado. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Cómo ha podido dejarme ahí así? Se había jurado a sí mismo después de su enfrentamiento con el sed que les había vomitado a aquellos bichejos que no darían nada por supuesto sobre la señorita Ada Wong. A ratos era encantadora y tonteaba con él, y al momento siguiente se dedicaba a rechazarlo. Además, si de verdad había aprendido a disparar con pistolas de pintura, él era un ejecutivo de banca. Sin embargo, a pesar de su comportamiento capaz de confundirlo y de sus más que probable duplicidad, le gustaba. Era inteligente y tenía mucha confianza en sí misma, además de que era muy guapa. Él suponía que debajo de aquella fachada contradictoria se encontraba una buena persona. Pero te abandonó para seguir a quien nos había disparado. Te dejó tirado en el suelo con una bala en el hombro. Y sí, vaya, es estupenda. Deberías casarte con ella. Llegó a una bifurcación del túnel, y decidió dejar de intentar imaginarse los motivos de las acciones de Ada y se dijo que debía preguntárselo a ella cuando la encontrara. Si es que la encontraba. La puerta de la derecha estaba cerrada con llave, así que se giró a la izquierda, atisbando con inseguridad en las sombras cada vez más oscuras mientras avanzaba. No debía haber permitido que Claire saliera en busca de Ada sin él. Debía haberse levantado y haberla acompañado. Se detuvo cuando creyó percibir algo. Disparos en la lejanía en algún punto por donde él se encontraba, con el eco distorsionado por el laberíntico diseño de los túneles que formaban el sistema de alcantarillas. Leon apretó su muñeca contra la herida sin soltar la magnum y empezó a correr. El dolor se intensificó de nuevo inmediatamente y luego provocó náuseas. No pudo avanzar más rápido que un pequeño trote y el agua retrasaba su marcha tanto como el agudo dolor. Pero cuando el eco de sus últimos pasos se desvaneció, encontró fuerzas para avanzar a mayor velocidad. Divisó un pequeño ramal lateral a la izquierda, un poco más adelante. El que salía un leve rayo de luz amarillenta que iluminaba la espesa agua negra. Incluso antes de llegar ahí, se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Porque un poco más adelante de aquel punto vio una especie de plataforma con una puerta de aspecto resistente en mitad de los ladrillos que cortaban aquella parte del túnel. Del techo caía más agua en unos delgados chorros continuados. Una elección obvia, aunque quizás... Leon se detuvo en el largo y estrecho haz de luz procedente del ramal de la izquierda. Al fondo vio otra puerta, pero no tenía tiempo para explorar y decidirse, y los disparos podían haber salido de cualquiera de las dos. A la izquierda, Leon se levantó el nuevo túnel y el dolor se agudizó aún más. Al mismo tiempo que sentía una cálida humedad en la muñeca, cuando la herida se abrió y comenzó a resumir sangre. Hizo caso aviso de dolor, apresurándose en llegar hasta la puerta y abrirla, para oír con claridad más disparos mientras recorría el resto del pasillo en el que había entrado. El corredor era mucho más amplio que los túneles del sistema de alcantarillado, aunque igual de oscuro y frío. Probablemente era un túnel de transporte para material pesado industrial. Giró a la izquierda y luego a la izquierda otra vez. En la segunda esquina pudo ver mientras corría un montón de cajas apiladas y una estantería de metal llena de contenedores metálicos justo al lado de una puerta de carga y descarga. Acetileno, quizás oxígeno. Dios, ¿qué clase de criatura necesita tantas balas para morir? Oyó otra andada de disparos, luego un chapoteo en el agua y un ruido diferente, un siseo gutural y profundo que le dio la sangre de las venas. Era un sonido extrañamente familiar, pero demasiado fuerte para que fuera posible. Un millón de serpientes a la vez, quizás un millar de gatos gigantes o incluso algún tipo de dinosaurio primitivo y terrible. Echó a correr, abandonando por fin la pretensión de mantener cerrada la herida. Necesitaba dos brazos para impulsarse, si quería avanzar con mayor rapidez. El final del túnel ya estaba cercano. Vio un panel de luces titilantes y una abertura a la izquierda, otra puerta de carga enorme y se detuvo justo a tiempo antes de cruzarse en la línea de fuego cuando sonó otra rápida dos sesiones de disparos a la vez que una tremenda rociada de líquido inundaba el pasillo haciendo bajar grandes cortinas de agua de las paredes. ¡Alto, voy a pasar! Gritó. Entonces oyó la voz de ira. Sintió una enorme horada de alivio a pesar del horror que... sabía que se encontraba a un paso de ellos. ¡Leon! Estaba viva. Se planteó delante de la puerta abierta con a Magnum, en alto y la herida abierta y sangrando, y vio a Eida al otro lado de un largo de mugre, cajas y maderos rotos que flotaban sobre el turbio y turbulento líquido. Estaba de pie sobre una pequeña plataforma de cemento que sobresalía detrás de una escalera con su vereta apuntando hacia las agitadas aguas estancadas en el lugar. ¡Ada! ¿Qué? Un gigantesco surtidor salió disparado del pequeño lago y lo arrojó a espaldas hacia el pasillo de nuevo. Ocurrió tan deprisa que no llegó a verlo hasta que se encontró por los aires y su mente absorbió la imagen justo cuando aterrizaba en el suelo. Cayó sobre su hombro herido y lanzó un grito provocado tanto por el fuerte dolor como... por lo que había visto. ¡Un cocodrilo! Leon se puso de pie y comenzó a alejarse, tambaleándose antes de saber ni siquiera si podía levantarse. El gigantesco lagarto, un cocodrilo de 10 metros como mínimo, apareció en el pasillo a su espalda, lanzando un tremendo rugido. Las superficies temblaron cuando el enorme reptil salió de la... guardia que lo albergaba. Y su cuerpo arrojó litros de agua, además de la resbalada... por sus fauces abiertas repletas de dientes. Una boca tan grande como yo, más grande. Leon empezó a correr, sin sentir ya dolor alguno, con el corazón latiendo a toda velocidad debido al pánico puramente animal que sentía. Iba a ser devorado, iba a ser masticado hasta convertirlo en un millar de trozos sanguinolentos y aullantes. Y la bestia rugió de nuevo, un aullido bronco que le hizo temblar los huesos que le provocó la necesidad de expulsar sudor por todos y cada uno de sus temblorosos poros de su cuerpo. Leon miró hacia atrás y se dio cuenta de que era mucho, mucho más veloz que el monstruo lagarto. Todavía estaba subiendo por la puerta de la carga, con unas piernas redondas como troncos. Un grueso cuerpo era demasiado grande para permitir desplazarse con rapidez. Leon cambió de arma en mitad de su terror y su herida... aulló de dolor cuando metió un cartucho en la recámara de la escopeta con el sistema de carga manual. Caminó de espaldas, con cierto bamboleo. Cuando llegó a una esquina, se situó detrás de ella y descargó los cinco cartuchos con toda la rapidez de la que pudo cargarlos en la recámara. Los pesados proyectiles atravesaron el grotesco molo de lo horrible parodia de cocodrilo. El monstruo rugió, agitando la cabeza de un lado a otro, y la sangre surgió raudales de su sonriente cara, pero aún así siguió avanzando, arrastrando tras de sí una cola blindada desde el estanque del agua fétida. No es suficiente. No es suficiente potencia de fuego. Leon se dio la vuelta y echó a correr de nuevo, horrorizado ante el hecho de el tener que retirarse, temeroso de lo que podía pasarle aida si dejaba al cocodrilo atrás, pero sabiendo que harían falta 50 descargas como aquella para detenerlo. Eso, o una explosión nuclear. ¿Por qué demonios me entrego a pensar? Lo que tengo que hacer es salir de aquí y después pensar en algo. Aguanta, Aida. Los atronadores pasos del gigante. Razonaron en sus oídos mientras pasaba del largo al lado de las cajas de los cilindros de metal. Entonces dejó de correr. Todos sus instintos le gritaban que siguiera corriendo, apelando a su cordura, pero había tenido una idea y mientras el terrible lagarto seguía avanzando, Leon se dio la vuelta y regresó. Que esto funcione. Funcionen las películas, por favor, Dios, escúchame. La hilera de cinco cilindros relucientes estaba metida en lo profundo hueco de la pared y asegurada en su sitio con un cable de acero. La hilera de cinco cilindros relucientes estaba metida en un profundo hueco en la pared y asegurada en su sitio con un cable de acero. Vio un botón al lado para soltar el cable y Leon lo apretó de un manotazo con la palma. Un extremo del pesado cable cayó al suelo mientras el otro se mantenía en su lugar. Dejó caer la escopeta al suelo y agarró el cilindro que tenía más cerca. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo. Y la sangre comenzó a empapar la manga izquierda de su camisa. Sintió los débiles regueros de sangre que corrían por su pecho mezclados con las botas de sudor. Pero no se dejó en sus esfuerzos. Apoyándose en los salones para tirar con mayor fuerza del concentrador de gas comprimido. ¡Ya está! Leon saltó hacia atrás cuando el alargado envase plateado cayó al suelo donde rodó unos cuantos centímetros. Levantó la mirada y vio que el cocodrilo había avanzado casi 20 metros y se hallaba bastante cerca para ver con claridad las puntas de sus colmillos blancuzcos de más de 10 centímetros. Cuando lanzó otro atornador rugido, lo bastante cerca para oler su aliento fétido y asqueroso, que le llegó a una barajada de aire un segundo después, lo bastante cerca. Leon apoyó con una bota el cilindro y lo empujó con toda la fuerza que le quedaba. El artefacto comenzó a rodar lentamente hacia el lagarto que se acercaba por algún increíble golpe de suerte. El suelo del pasillo estaba un poco inclinado hacia el monstruo. Los más del 100 kilos del cilindro aceleraron un poco su avance mientras se dirigían hacia el monstruo, describiendo una ligeraza de mi circunferencia. Sacó su magnum del cinturón mientras retrocedía de nuevo. Apuntó con su arma en el resplandeciente contenedor y se obligó a sí mismo a no disparar. El cocodrilo siguió avanzando y su cola sató las paredes con tal fuerza que provocó unos pequeños desprendimientos de polvo de cemento que cayeron desde el techo y las paredes con cada coletazo. Leon estaba completamente asombrado. En un estado de terror tan primario que lo único que pudo hacer para no darse la vuelta y salir corriendo fue seguir ahí mirando asombrado. Vamos, cabrón. El cocodrilo y el cilindro se hallaban a poco menos de 30 metros donde él se encontraba y Leon apretó el gatillo. El primer disparo rebotó en el suelo justo delante del contenedor y también justo en el momento en que las enormes fauces abrieron. La bestia bajó la cabeza para agarrar el obstáculo y echarlo a un lado. Tranquilo. Leon disparó de nuevo y ¡Bam! Fue lanzado de espaldas y al suelo cuando el cilindro explotó. La cabeza del monstruo desapareció literalmente bajo la deflagración de metales retorcidos y gases encendidos y estalló como un globo pinchado. Casi simultáneamente. Leon fue alcanzado por una oleada de restos humeantes con trozos de dientes y huesos y pedazos de carne destrozada y rasgada que cayeron sobre él como una manta húmeda. Leon se sentó bloqueado y con los oídos zumbando mientras el brazo seguía sangrándole sin parar y miró como el cadáver sin cabeza se quedaba finalmente inmóvil sobre el suelo con las piernas desplomándose bajo el peso sin mente del monstruo reptilesco. Volvió a apretar su mano cubierta de sangre contra la herida. Se sentía exhausto, enfermo y dolorido y tremendamente satisfecho más de lo que se había sentido desde hacía bastante tiempo. Te pillé pendejo de mierda dijo con un murmullo y sonrió. Así fue como se lo encontró. Era cuando llegó corriendo unos momentos después mirando los resultados de su proeza con una mirada turbia y mareada ensangrentando y sangrando y con una sonrisa de un hombre un niño feliz.